¿Qué tal amigos de redes sociales? Estaba leyendo algunas noticias sobre política mexicana y pues veo que en redes sociales, sobre todo en Facebook, mucha gente ya tiene en su mente la efervescencia política de las elecciones del 2018. Y bueno, déjenme aclararles una postura, esta es una opinión muy personal, muy mía y veo que ya no está funcionando para nada el efecto de hacerle pensar a la gente porque la gente no es pendeja, la gente no es torpe, los mexicanos ya están mucho más informados que hace 6 o 12 años, que López Obrador es una amenaza para México y que va a convertir a México en Venezuela y que los rusos y que Cuba y bla, bla, bla puras estupideces, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es, por ejemplo, a Ricardo Anaya siendo acusado por otros criminales, por los criminales del PRI que están utilizando a la PGR para denunciar el lavado de dinero en el que incurrió con prestanombres y otras personas para con, en relación de una compraventa de una nave industrial en Querétaro. Es decir, hace rato, hace como 6 horas más o menos, sale Ricardo Anaya en un video a explicar así en un pizarrón y toda la cosa, el por qué es inocente, el por qué él es muy bueno. En este video, omitió dar algunos datos, por ejemplo, omitió dar algunos datos de cómo la PGR, la inteligencia financiera de la PGR, ya tiene ubicadas las disposiciones de dinero que fueron a dar, estos 55 millones de pesos aproximadamente, primero fueron a dar a Suiza, después a Canadá, después a bancos estadounidenses en Canadá y después a bancos mexicanos, para regresar a una compraventa, una simulación, una triangulación de recursos en la que están inmiscuidos Ricardo Anaya y otros empresarios querétanos. Están imponiendo a un arquitecto como un prestanombre, siendo que ya está siendo investigado, el cual no cuenta ni con los recursos, ni con los créditos necesarios para haber adquirido esa nave industrial y todo apunta a que fue otra persona, un prestanombre y es ahí donde están incurriendo en esta triangulación de fondos, pero sobre todo en el lavado de dinero. Es importante hacerle saber a la gente que obviamente esta acusación es una maniobra del PRI, pero no quita que Ricardo Anaya haya cometido estos delitos, es decir, estamos viendo dos células delictivas, por un lado el PRI y por otro lado el PAN, sobre todo Ricardo Anaya, viendo quién es un peor criminal, viendo quién puede manchar más al otro. Y bueno, pues redes sociales, las estupideces de gente pseudo preparada con licenciaturas, maesterías, doctorados inclusive, pidieron que votes por el PRI o el PAN, que porque si no, México se va a convertir en Venezuela, siendo, me parece muy gracioso un meme que encontré ayer, que el PRI y el PAN, los gobiernos del PRI y el PAN, Fox, Calderón, Peña Nieto, antes de ellos Cedillo y Carlos Salinas, están convirtiendo a México en un país de desempleo, de pobreza, de ruina, de inequidad social, lo están convirtiendo en Ecatepec, están convirtiendo a México en Oaxaca, están convirtiendo a México en Venezuela, ellos sí lo están convirtiendo en Venezuela. Pues de mi parte es todo, solo quiero dar esta opinión y les deseo un excelente día.